Agrupación, 17 de agosto, buenos días. ¡Buenos días, señor gobernador! La alumna Estefanía Bordón, del tercer grado A, turno mañana, de la Escuela Nº 1, General José de San Martín, recitará la poesía San Martín, de la autora Silvia Zurdó. San Martín fue un gran soldado, también un padre ejemplar. Le dejó a su hija Mercedes consejos para recordar. Que amar a los animales, que nunca hable de más, que sepa guardar secretos y que diga la verdad. Que sea respetuosa, capaz de hacer caridad, que sea limpia y prolija y que cuide la amistad. San Martín fue un gran soldado, también un padre ejemplar. Le dejó a su hija Mercedes consejos para imitar. La poesía San Martín, de la autora Silvia Zurdó, interpretada por la alumna Estefanía Bordón, del tercer grado A, de la Escuela Nº 1, General José de San Martín. Acto seguido, se procederá al depósito de ofrendas florales. En nombre del pueblo y gobierno de la provincia, lo hará el señor gobernador de la provincia, doctor Gildo Infrán, el señor presidente del Superior Tribunal de Justicia, doctor Ricardo Cabrera, el señor presidente provisional de la Honorable Legislatura Provincial, doctor Armando Felipe Cabrera, y el señor intendente municipal de la ciudad de Formosa, ingeniero Jorge Joffre.